Hola, hoy vamos a ver cómo conseguir el artefacto de pesca. Lo primero que tenemos que hacer es ir a las alcantarillas de Talarán y pescar en estos nodos de pesca, en los verdes y rojos, un objeto que nos teleporta al instructor de pesca que está en una isla flotante a lado de Talarán. Con algunas razas es la única forma de acceder a él. Por ejemplo, Demon Hunter se puede con la racial de saltar y con otras clases también se podría con su racial. Una vez nos teleportemos, lo primero que nos va a salir va a ser el instructor de pesca, que nos va a dar una misión para enseñarnos a pescar la moneda con la que nos venderá los objetos de los que hablábamos antes. No siempre se pescan, hay una probabilidad de que salgan. Lo que sí, pues pescando aquí te puede salir un objeto que invoca a un jefe y lo que hace es como si metiera un aura toda la zona y de aquella sí que solo te salen las monedas estas. Pero si no, pues es por probabilidad. Como veis, el porcentaje que tiene no es que sea muy alto. Es lo malo que tiene si quieres conseguir los objetos que te vende el instructor para hacer el logro de pezqueñines, no lleva mucho tiempo. Ahí tenemos la moneda, ahora se la entregamos y listo. Entonces es conveniente coger bastantes, porque son bastantes peces y los anzuelos nos van a hacer falta. Esos son los objetos que venden y ese es el objeto en cuestión que nos hace falta para el logro que sale ahí a la derecha. Ahí está el objeto y ahora vamos a pescar uno de los peces raros. En concreto este, pues lo que hace el objeto es dejarte ver los bancos de peces. Si no, no puedes ver esos bancos. Hay algunos que son un poco raros, como este. En concreto hay otro como este, en Asuna. Y el resto suelen ser, pues eso, coges los anzuelos y lo utilizas y en un banco te va a salir el pez raro. Los peces están por todas las islas abruptas, cada uno en su zona. Yo, por ejemplo, pues mire en Wauhead en qué zonas estaban y fui limpiando cada zona en sí. Este, por ejemplo, pues tienes que utilizar un objeto que lo que hace es que aparezca un muro y cuando lo matas, pues te da el objeto que te hace falta en realidad para pescar el pez. El resto de los peces son fáciles, no hay que hacer nada de esto, pero bueno, hay unos cuantos que tienen así como dos pasos, digamos. Bueno, y después solo es pescar hasta que salte el logro. Ahí lo tenéis. Lleva algo de tiempo, pero vamos, tampoco es un logro de los que más cueste. Es paciencia. Y listo. Una vez tengamos el logro y pesca 800, tendremos que pescar en cualquier zona de las islas abruptas. Yo, por ejemplo, escogí Suramar. Y pescando solo en nodos de pesca, no vale pescar en cualquier zona, nos tiene que salir un objeto que nos iniciará la cadena de misiones para conseguir el artefacto en sí. Ahí está el objeto, que es el que nos manda a ir a Dalaran. Ahora hay que entregar la misión aquí. Y nos va a dar otra misión que lo que hace en realidad es activar la forja de este artefacto en sí. Tiene su propia forja, no es en la sede de clase. Es la perla que acabamos de pescar, es lo que sería la forja. Y ahora hay que ir a quedar junto al instructor de pesca, Dalaran, entregarle la misión. Una vez entregada la misión, con movernos un poco por ahí o esperar, ya nos va a venir este NPC que nos va a dar una misión que es la gesta en sí para conseguir el artefacto. Bueno, nos va a teleportar a la gesta, la verdad es bastante sencilla. La primera fase es matar a todos los murlos que hay en la zona. Eso, pues, no tiene mayor problema. La verdad es ir limpiando toda esta forja. Hay unos cuantos murlos, la verdad. Vamos a limpiar la zona en la fase 2. Lo que nos va a mandar a hacer es pescar en los nodos que veis ahí. Nos manda a pescar 15 peces de ese tipo. Es sencillo también. No tiene mayor problema. Y después es en toda esta zona. Ya están todos juntos ahí para pescarlos. Y ahora en la fase 3 nos manda a ir a entregarle los peces al NPC. Que está más adelante. Y nos va a invocar un jefe para derrotarlo. Y es cuando va a empezar a hacer el artefacto en sí, ya que es él el que lo crocea. Ahí está. Y ahí está la fase 4. Tenemos que pescar primero. Y en la fase final. Amigo, es bastante sencillo. El arte no tiene... No tiene nada en especial. No tiene nada en especial. No tiene nada. Está fuera de mi ataque. Ahora tenemos que esperar un momento a que lo que se decía antes, él va a... Va a mutilar el muslo gigante este para poder hacer el artefacto. Una vez completado hay que coger y usar la barca que tenemos ahí a la izquierda. Y entregar la misión al instructor de pesca de Dalaran. Y él ya nos dará el artefacto. Ahí lo tenemos. Y ya podemos utilizarlo y empezar a conseguir poder de artefacto y demás cosas con él. Unas misiones de mundo de pesca y demás. Gracias. 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 Gracias.